Hoy es una fecha de trágicos recuerdos para los habitantes de San Marcos al cumplirse un año del terremoto que causó 44 muertos y decenas de casas destruidas. En la actualidad, los edificios y viviendas exponen grietas de aquel momento, incluso algunos predios siguen rodeados de láminas y letreros que anuncian que ahí vivió una familia. Luego del sismo, el Ministerio de Salud, junto con 15 organizaciones no gubernamentales, formaron un grupo de psicólogos para brindarles atención a los marquenses y ayudarles a superar el impacto. A pesar de que los habitantes continúan con sus rutinas, la huella de esa catástrofe aún les afecta, temor que aumentó luego del temblor ocurrido el 6 de septiembre pasado. Publi News entrevistó a algunos de los afectados quienes relataron el momento de dolor que vivieron al perder sus posesiones y a sus seres queridos. Desde aquel día, para los habitantes, el lugar ya no es el mismo.